¡Oh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo obtienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anahuatl, Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África I'm with you, I'm with you, I'm with you Biggie, Biggie, Mamma Walk, eh, two, z I'm with you, I'm with you, I'm with you Biggie, Biggie, Mamma From east to west I'm with you, I'm with you, I'm with you Waka, 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 eh, eh Waka, 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 eh, eh Samina, sis, I'm with you Cause this is África Give me freedom Give me fire Give me reason Take me higher See the champions Take the field now Unifiedness Make us feel proud En las calles Muchas manos levantadas Celebrando una fiesta Sin descanso Los países como hermanos Cantar y unir tu voz Grita fuerte que te escuche el sol El partido ya va a convencer Todos juntos vamos a ganar Unidos Seremos grandes Seremos fuertes Somos un pueblo Bandera de libertad Que viene y que va 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 Danos vida Danos fuego Que nos lleven A lo alto Campeones O vencidos Pero unidos A intentarlo In this Feet are It's a lift Till we head As we look